Por espacios laborales más inclusivos, ya es la segunda ocasión que una jornada contra la homofobia en Cuba va a tratar este tema. ¿Qué es cuánto de ganancia social e individual nos trae esto como país? Mira, yo creo que el tema hoy es muy pertinente, sobre todo por la apertura a nuevas formas de propiedad y por tanto a nuevas maneras de emplearse la gente. Y si bien es cierto que el Código del Trabajo de la República de Cuba está vigente para cualquier forma de propiedad, lo mismo tú trabajas en una propiedad cooperativa no agropecuaria que en una persona que trabaja por cuenta propia que la que trabaja en una empresa misma. O sea, ese el Código del Trabajo se aplica en Cuba para todas las formas de propiedad. Pero hay siempre un espacio de subjetividad que es muy importante hoy más que nunca abordar. ¿Por qué? Bueno, porque tú puedes decir, no, yo quiero una persona que tenga buena presencia. Pero ¿qué quiere decir buena presencia? Que no sea gorda, que no sea negra, que no sea gay, que no tenga una discapacidad. Entonces, por eso es que la jornada hoy, diríamos que dedicarle a ese tema es más pertinente. Es, diríamos, una alerta, es un recordar que en la sociedad cubana, precisamente uno de sus grandes logros, es la inclusión en el acceso universal a la vida. Es importante que todas las personas tengan derecho al trabajo, cualquiera que sea la orientación sexual, identidad de género. Las personas todas debemos tener derecho al trabajo. Por eso es que me parece que es tan útil y tan pertinente el momento en que se diversifican las maneras de acceder al empleo, que esté claro, tanto para los empleadores y las personas que emplean, como para las personas que solicitan empleo, que yo tengo derecho a trabajar donde yo estime, desee y quiera, y que no puede ser de ninguna manera una valoración subjetiva la que haga que yo no pueda acceder. Lo que puede limitarme el acceso es si no tengo la preparación necesaria para esa responsabilidad o para ese empleo, que yo no lo hace. Llegamos al mundo con una estrella que es única, que es nuestra, que es particular. Todos tenemos derechos a hacer. Hay que recordar momentos definitorios para la sociedad cubana, como puede haber sido incluir en el propio código del trabajo la orientación sexual, o como fue en su momento la exhibición de la película Fueces y Chocolate y el debate que generó, como ha sido la propia celebración desde hace más de un lustro de la jornada en contra del homofobia. Y estamos hablando de lo que tiene que ver con la orientación sexual y la identidad de género. Pero pensemos, por ejemplo, en el tema de las mujeres, que también es un tema en el que hemos ido creciendo exponencialmente, aunque todavía desde los objetivos nos queda mucho. Decía Raúl en la presentación del buro político, hoy de 17 personas solo 4 mujeres todavía falta. O sea, no quiere decir que podemos ganagloriarnos de lo que hemos logrado, aunque sí estar orgullosos de lo que hemos logrado, porque ha sido el esfuerzo, primero a la voluntad política del país, y después de la lucha, del compromiso, de las organizaciones, de las personas, de la sociedad civil. Y visto entonces, en este sentido, yo creo que podemos estar orgullosos, pero a la vez es importante ver los desafíos a futuro, donde todavía hay brechas, donde se pueden reproducir brechas que ya no existían. O sea, que ahí hay que verlo así, en esa mirada dialéctica, de que la sociedad se enfrenta cada vez más a desafíos que pueden, de alguna manera, y decidir en lo que hemos logrado. Y como todavía hay mucho que hacer, me incluyo por espacios laborales, sin homofobia y transfobia. ¡Suscríbete al canal!